Muy buenas tardes, pues los estudiantes del Colegio Camilo Torres se declararon en desobediencia. Ellos aseguran que no cuentan con las mínimas condiciones para recibir una educación digna. A esta protesta pacífica, por supuesto, se unieron los padres de familia y los docentes de esta institución educativa. Es muy triste ver que no tenemos luces, no tenemos ventiladores, los adones son un horno, tenemos nueve sedes así, no es nomás acá, son todas nuestras sedes, están abandonadas. Y lo peor, no tenemos los recursos. No cuentan, al parecer, con los suficientes bombillos para la iluminación en sus salones de clase y tampoco con ventiladores pese al inclemente clima de esta ciudad. Estamos trabajando en unas condiciones inhumanas. Entonces, ahorita en este momento los muchachos se cansaron de que no se ha solucionado la situación en cuanto a la estabilidad del colegio en la parte ambiental, debido a que los salones están oscuros. No hay una buena claridad en los salones. Aparte de eso, los ventiladores están dañados. No hay condiciones para que los muchachos reciban sus clases. Por su parte, los padres de familia aseguran que repetidas oportunidades han tenido que sacar recursos propios para poder comprar elementos que faltan en las aulas de clase. La situación bastante difícil, bastante difícil porque a pesar de que la CDA es nueva, pero ya nos entregaron una institución vieja, en malas condiciones. Todos los materiales que le metieron a estas torres son malas. No le metieron nada bueno. Entonces, todo se está cayendo. Más de 1.700 estudiantes que tiene esta institución educativa. Por supuesto, los padres de familia y los profesores aseguran que continuarán en este cese de actividades. Hasta tanto, la alcaldía no les responda frente a sus diferentes problemáticas. Nosotros, por supuesto, estaremos preguntando al secretario de Educación del municipio, Oscar Jaramillo. Frente a estas situaciones, un informe de Zulayu Cross para Enlace Noticias.